¡Suscríbete al canal! Frida Sofía quería terminar con el legado que le heredó su madre, Alejandra Guzmán. En su entrevista con Gustavo Dorf Infante, Frida Sofía había mencionado que sus apellidos se los puso Enrique Guzmán, debido a que el rockero le negó a su padre biológico, Pablo Moctezuma, nombrar a su propia hija. Ahora este rumor ya se cumplió, al menos en redes sociales. Frida Sofía ya no es Guzmán Pinal. Como seguramente ya lo sabes, Frida Sofía heredó sus apellidos de su madre, quien a su vez los heredó de su padre, el cantante Enrique Guzmán, y su madre, la primera actriz, Doña Silvia Pinal. En un principio se hablaba de la versión de que Alejandra Guzmán había tomado la decisión de ser madre soltera. Ella criaría sola a Frida Sofía y por esto le dio solamente sus apellidos. Esto cambió totalmente cuando Frida Sofía reveló en la entrevista que su abuelo no solamente la había tocado cuando era una niña, sino que también hizo a un lado a su padre Pablo Moctezuma, para que ella tuviese los mismos apellidos que sus hijos. Si tú entras a la cuenta oficial de Instagram de Frida Sofía, ahora ella aparece como Frida Sofía Moctezuma, el verdadero y primer apellido que debió tener siempre Frida Sofía. Ahora bien, según la información que dio la revista TV Notas, esta decisión la tomó Frida Sofía junto con su padre Pablo Moctezuma, por lo que ahora, además de cambiar sus apellidos en redes sociales, también buscarán hacerlo legalmente. Para que esto ocurra, tendrá que pasar un largo proceso donde Pablo Moctezuma tenga que adoptar a Frida Sofía para que tenga el apellido que por derecho le correspondía desde el día que nació. Lo que hasta este momento desconocemos es... ¿Y el segundo apellido cuál será? Legalmente Frida Sofía debería de ser Frida Sofía Moctezuma Guzmán. El legado de Alejandra Guzmán seguirá ahí, a menos que Frida Sofía decida ponerse otro apellido, como Frida Sofía Moctezuma, López, Juárez, González o Cabeza de Vaca. Lo que sí es seguro es que el distanciamiento entre Frida Sofía y todo el resto de la familia Guzmán Pinal parece que no tendrá marcha atrás. Ya cuando decides quitarte por completo el apellido de tus familiares, es porque en verdad no quieres saber absolutamente nada de ellos. Eso sí, Frida Sofía tendrá que hacerse algún cambio de genética en su cuerpo, porque le guste o no. Los genes de Enrique Guzmán, de Alejandra Guzmán y de toda su familia están dentro de su cuerpo, corriendo por sus venas. Por ahora, la joven cantante no ha mencionado si pronto acudirá a las autoridades para poder cambiar su nombre en documentos oficiales. Por ahora, ¿qué te parece si me das tu opinión? ¿Qué apellido te gustaría que tuviera Frida Sofía? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, no te olvides de ver este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.